Si te empeñas en negarlo Traicionas tu corazón No te engañes vida mía Que otro amor yo buscaré Que pueda darme el cariño Que en tus besos no encontré Así pasarán los años Y todo se olvidará Son las cosas de la vida Que siguen su curso igual Mamá por más que quieras rogarme A mi lado no estarás Pierdes tiempo si lo tratas Pues todo se olvidará Campanero, campana, ahora Mamá por más que quieras rogarme A mi lado no estarás Pierdes tiempo si lo tratas Pues todo se olvidará La 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 Gracias.